¿Tiene que reconocer a Palestina como un Estado? ¿Por qué en estos momentos? Bueno, yo creo que hay un momento internacionalmente en el que se está buscando cómo impulsar una nueva negociación para solucionar el conflicto de Oriente Próximo o al menos sacarlo del atolladero en que se encuentra. Creo que ahí está este sentimiento internacional y que están convergiendo fuerzas distintas. Ha habido el reconocimiento del gobierno de Suecia, ha habido varios parlamentos europeos, el británico, el irlandés, el francés. Más que el hecho en sí del reconocimiento de Palestina como Estado, que desde luego es importante, el reconocimiento mutuo de ambos Estados para que se llegue a la solución de los dos Estados, que es la solución original de la ONU y la que nosotros creemos que debe salir adelante. Pero más que el hecho jurídico del reconocimiento como Estado, creo que lo que hay detrás es un movimiento internacional para volver a intentar impulsar la paz en esa zona que es crucial para la estabilidad de toda la región y también para la estabilidad de España. Gracias. 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 Gracias.